Se prepara Denny Plaza, esquina loca Sebastián Prado, esquina azul Sebastián Prado, esquina azul Denny Plaza, esquina loca Subtitulado por Jnkoil ¡Vamos, Johan! ¡Dale, dale, Johan! ¡Muévete, muévete, Néstor! ¡Eso! ¡Dale, Johan! ¡Muévete, muévete a los costados! ¡Dale, Johan! ¡Dale, Johan! ¡Bien! ¡Bien, Johan, bien! ¡Dale, Johan! ¡No te dé, Johan! ¡No grites así, eh! ¡Te pones más nervioso! ¡Desplázate, Néstor! ¡Desplázate a los costados! ¡Eso! ¡Ya le diste! ¡Bien! ¡Patea, patea! ¡Dale ahí! ¡Eso, patea! ¡Patea, patea! ¡Eso! ¡Patea, patea en esto! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya le diste! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Cúbrete! ¡Bien! ¡Eso! ni siquiera saben que categoría es eso, eso, no le des la espalda, no le des la espalda no le des la espalda, no le des la espalda 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 Ya está pateando mejor ya, le calzó dos buenas no. Se prepara cerca o pared en la esquina ronda, Dilan Estrella Esquina Azul, eso, bien Johan, bien Johan, eso, aquí va a tener, eso, eso, vamos. Eso, bloqueando, bloqueando, eso, dale, dale, ya no avanza, ya no avanza, síguele, síguele, ya no avanza, eso, bien. Síguele, Néstor, síguele. Vamos, vamos, síguele, Néstor, síguele, ya no jala, ya no jala. Dale, 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 ya no jala, dale, 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 ya no jala, eso, ábrete, 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 ábrete a los costados. Eso, bien, bien. 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 Ya no avanza, dale, dale, ya no jala, eso, eso. Eso. Macho, macho, eso, eso. Síguele, síguele. Síguele, está cansado, Néstor, síguele, dale ahí. Ya no puede, ya. Dale, Néstor, síguele, síguele. Síguele, síguele, síguele. Aplausos. Bien, 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 en mano, bien. El embarazo, es mi uniforme.